1924 es el año del primer logro a nivel mundial de Uruguay en el fútbol. De la mano de un estilo basado en pases cortos y una severa marca, la selección uruguaya goleó a todos sus rivales, coronándose campeón en Colombia para inaugurar la tradición de la vuelta olímpica. Nuestro fútbol del interior es la última reserva de ese espíritu amateurista, popular y democrático, cuyos valores fueron el pilar del deporte uruguayo desde sus primeros logros internacionales. Así como el oro olímpico representaba para muchos el triunfo de Uruguay como democracia política y social en los últimos 20 años, Piriápolis era el triunfo de un hombre, Francisco Piriá, quien en pocos años había impulsado un balneario de élite a nivel continental, que no paraba de progresar. Entre los obreros que estaban haciendo realidad la magna obra de Piriá se encontraba don Anselmo Meirana, un hábil e inteligente constructor, quien, como Piriá, vio en la dedicación y en el esfuerzo un medio para dejar un legado, en su caso, la primera institución deportiva del balneario. ¿Qué podés contar de don Anselmo? Sí, el origen futbolístico de don Anselmo fue en San Carlos, en el Berdún Fútbol Club y siempre fue deportista, siempre le gustó mucho el deporte y trabajó en construcción y fue así que yo iba a Piriápolis. ¿Hace los años 20? Sí, veintipico, treinta, ya cuando usted era argentino estaba en construcción, ¿no? Hay una anécdota de él cuando vino a trabajar con Francisco Piriá en el Argentino Hotel. Estaba Francisco Piriá, dice que estaba preocupado porque quería darle cierta forma a la escalera y no encontraba quién le llevara a cabo la idea, ¿no? Y don Anselmo la escalera la hizo él. El principio de don Anselmo Meirana fue en el parador Punta Fría. Lo primero que hizo él, que era de piedritas, todo con piedritas, junto con un alojamiento que se llamaba El Polonito, hasta que después se interesó por la pesca y… En el principio el puertito era para practicar la pesca. Claro, él hizo toda la obra acá, él lo inauguró como club de pesca por 1962. Incluso donde estaba don Anselmo, en el cemiterio de Pan y Azúcar, el panteón de él lo hizo igual al puertito, con piedras de la playa. Y hizo una estufa, que Roberto siempre contaba, adentro, el panteón, y un banquito. Y como la señora de él, Doña Blanca, se llamaba la señora Don Anselmo, se murió antes que él. Y fue cuando lo hizo, parece, y que él decía que iban a ir a tomar mate con la vieja de ese colegio. Y a veces dejaba con problemas en el restaurante por invertir ahí, ¿no?, en el fútbol. Y que siempre tenía sus problemas con mi madre porque plata que agarraba lo invertía en el fútbol, ayudaba a un jugador que estaba en problemas… Siempre era desinteresado en dinero, no le importaba. Era su vida, y él la vivió así. Y bueno, la vida… los hombres pasan y las obras quedan, ¿no? El gran sueño de Anselmo Meirana, lo que hoy conocemos como Piliápolis Fútbol Club, fue fundado el 23 de abril de 1924, en casa de Juan Bautista Solesi. Con el nombre de Club Atlético Piliápolis, su primer presidente fue el capitán de Porto, Jorge Segovia, y Enemencio Díaz en la vicepresidencia. Anselmo Meirana, quien fue el alma mater de la institución desde el primer día y por casi medio siglo, solo figuró como otro vocal más. La denominación original de Club Atlético seguía el lineamiento de Don Anselmo, que impulsó por décadas la pesca, el atletismo, el ciclismo y las bochas, buscando una institución que fuera más allá del fútbol y siguiera el espíritu olímpico y deportivo de esos tiempos. Originalmente la camiseta del club fue a bastones verticales rojos y blancos, hasta que se adoptó la tradicional casaca con una banda en diagonal roja, igual a la del club River Plate de Buenos Aires, a propuesta de Raúl Lucero, argentino integrante de las primeras directivas. Al no existir ligas de fútbol, el club disputó partidos amistosos con equipos de la ciudad de San Carlos y Pandiazúcar. El primer partido se llevó a cabo en San Carlos, contra el club Atlético Artigas. Anselmo Meirana integró ese equipo y Eleuterio Velázquez fue el primer capitán de la institución. Tres meses después, el Piriápolis inauguró su primer campo de juego, ubicado en donde hoy se cruzan las calles Avenida 25 de Mayo, Chacabuco y Mariano Moreno. El campo de juego, donde se compitió hasta 1940, fue concedido por Lorenzo Piria, hijo de Francisco y presidente honorario de la institución. Durante años, la actividad del club se limitó a encuentros amistosos, hasta que se organizaron ligas regionales y llegó a participar en la Liga Departamental de Maldonado, en donde el modesto Piriápolis midió forzas con los poderosos equipos fernandinos y de San Carlos, logrando el vicecampeonato en 1939. Ese año, y vista la verdadera tendencia de la institución, el club pasó a denominarse Piriápolis Fútbol Club. Curiosamente, al siguiente año, los problemas económicos obligaron a cesar la actividad deportiva, pero la institución prosiguió en su actividad social, registrándose en esos años importantes bailes en el Hotel Oriente con el fin de recaudar fondos. Con la actividad deportiva en crisis, no fue sino un grupo de niños y adolescentes los que mantuvieron vivo el fútbol. Se trataba del Manija Fútbol Club, que ocupaba el lugar de lo que hoy serían las divisiones inferiores del Piriápolis. Pasó de ser un equipo de barrio a competir en amistosos y en campeonatos regionales de primera y segunda división, formado en su mayoría por hijos de jugadores y simpatizantes del club fundado en 1924. La camiseta del Manija era la de River Uruguayo, o sea, a rayas blancas y rojas. Bocha, naciste en Montevideo y te viniste para acá, muy chiquito, con ocho años más o menos. Once años. Yo entré en el grupo cuando vine, entré al otro día, creo. No era ni cuadro. Para mí el Manija era un club de barrio, prácticamente para competir con los hermanos argentinos. ¿Y el nombre cómo surge? Fue por una manija. ¿Le pusieron el nombre por una manija? Por una manija real que se usaban para prender los automóviles. Fuimos todos los del Manija, fuimos a Piriápolis. ¿Don Anselmo estuvo vinculado al Manija? Ah, ya está. Todo lo que fuera fútbol estaba. Siempre estaba. Estaba. Él llegaba a un nuevo a Piriápolis y le preguntaba si era medio joven. Botillita, jugás al fútbol. Después del Manija, cambia el nombre. Tiene que cambiar el nombre. Y vuelve la denominación Piriápolis. Y el Manija cayó en esa vuelta. Que fue una resolución de la OFI, ¿puede ser? ¿Te acordás por qué se dio eso? Sí, sí. Eso me acuerdo perfectamente. Hubo tres club que tuvieron que cambiar el nombre. Manija. Manija. Vaca azul de 33. Y el otro fue... El peinado 14. Peinado 14, correcto. ¿Y por qué repusieron libertad? Porque lo dejaron en libertad con la OFI. La gesta deportiva de Maracaná, mágicamente volvía a dejar la sensación de un Uruguay, que en la postguerra se posicionaba como la Suiza de América. ¡Vamos! ¡Vamos, Uruguay! ¡Vamos! El Piriápolis después de Piria, el de su gente, llevó adelante el balneario de forma colectiva, formando parte de ese espíritu optimista y emprendedor de aquel Uruguay triunfador. Movimientos populares posicionaron al balneario a nivel internacional con grandes certámenes y espectáculos, entre ellos la construcción de un autódromo en Punta Fría, que fue escenario en 1952 de dos grandes premios en los que compitieron pilotos de Fórmula 1 con sus poderosas máquinas, entre ellos Juan Manuel Fangio. Las máquinas entran ajustadamente en el mixto. Acá va el volante estadiano. El volante estadiano paga ni más atrás Fangio con la máquina número 2. Anselmo Meirana, consolidado como figura referente en el desarrollo de Punta Fría, había retornado a la presidencia del Piriápolis. Fue cuando el club logró instalar su campo de juego dentro del predio del histórico autódromo. Nosotros andábamos deambulando de un día para el otro por esas cosas del deporte. Nos habíamos quedado sin cancha. Entonces se había conversado con la gente de Piriá y nos ofrecieron dentro de la pista de Punta Fría. Una noche estábamos con Roberto Vicente y decíamos tenemos que empezar a buscarle las soluciones. Bueno, y si vos tenés herramientas y yo tengo una pala y vos que tenés, yo tengo una asada. Y a esa hora de la mañana, creo que eran las 2 o 3 de la mañana, arrancamos a buscar herramientas y salimos para Punta Fría a intentar marcar una cancha. Fíjate que íbamos caminando. Y ahí nosotros íbamos un vestuario que era el vestuario de los boxes, la red de auto. Íbamos nosotros a cambiarlo, ¿no? Pero no había comodidades, nada. Había que apechugar con el frío, como fuera, vestirte y a la cancha. Cuando estuvo terminada la cancha, el don Ángel Ananosti, que a esa altura era presidente, donó todo el tejido y los postes para acercarla. Así que quedó en su momento en la mejor cancha de la zona. Ah, la cancha de Punta Fría era la mitad de la pista. Tenía un agua fría en un tanque que nosotros después de la práctica te bañamos con el agua fría. Yo qué sé, los años que hacíamos la práctica, ¿sabés cómo? Íbamos caminando. Ya era un entrenamiento. Las pelotas deben ser un gran problema porque, no, a veces no había plata para comprar agua. Entonces se guardaba una para jugar los campeonatos. Siempre quedaba una cosa ovalada. Pero cuando empezabas a jugar y llovía y jugabas otro día, ya, ya, se iba agrandando el tamaño. Te olvidé que agarraba el cuero, agarra el agua. Entonces eso, eso era una cosa pesada. Esa era así, ¡puff! Caía. Me contaste en algún momento de que se iban a entrenar, allá en Invidián, unos fríos bárbaros por atrás del cerro y que llevabas una alpillera con once camisetas y una pelota, puede ser. Espiria Poli en su origen tenía eso. Once camisetas y una pelota. En ese Uruguay emprendedor, la organización del fútbol del interior buscó poner orden a ese heroico amateurismo, impulsando la formación de ligas. En el departamento de Maldonado se formaron tres ligas. Zona Maldonado, Zona San Carlos y Zona Oeste. Por décadas, los equipos del departamento podían clasificar desde sus zonas para el exclusivo campeonato departamental, donde participaban anualmente los dos primeros equipos de cada liga. Sin embargo, desde el primer campeonato de 1951, el transitar por la Liga de Zona Oeste del Piriápolis fue muy modesto. El Piriápolis siempre perdíamos. Jugábamos y, bueno, siempre estábamos tercero, cuarto de la cola, y dice, bueno, de la de Zona, pero la gente no te aflija, la gente ponía la plata para traer. Pidía por los cuadros que fueran. Se hacían rifas y se hacían baile, no creo que en el pabellón se hizo algún baile. Estaba la cantina que explotaba el club y los aportes de los socios. Eran cuadros sin padrón social. Es decir, si había algún socio, eran cinco. Era hecho con la plata de la gente para jugar el domingo. Estos jugadores que se traían todos los fines de semana, estos que venían de Montevideo, no había problema con la plata porque ya el Che le ha costado. El sábado ya le había juntado toda la plata. Cada uno ya tenía que poner tanto. Te querés cuadro de fútbol. No importa que si perdíamos. Y bueno, se hacían cuadro de todo, viste. Siempre había, yo qué sé, Baile, Berruti, Ramón Meneses, el Che la Costa, el Rosado Obringa. La hincha muerte que era la principal caudilla era Marcelina García de González. Ella tenía una pensión y los jugadores de Montevideo se quedaban ahí. Acá en esa época que prevalecía la Rauza, la fábrica de este. Rauza pagaba a los jugadores. Los traía, no solo que les pagaban bien, sino que los colocaba de repente de empleados. Y en esa época seguro el Tabaré tenía buen equipo también. Habían grandes jugadores. Nosotros traíamos, pero iba al Tabaré y traía tres o cuatro jugadores de categoría de Montevideo. De delantero todo, viste. Porque de atrás se arreglaban todos los cuadros. Las canchas de mar, las pelotas del tiento por el lado de ahí, ovaladas, los zapatos de Honduras. Se hacían como podían. El fútbol era la vida del pueblo. ¿Entiendes? De lo único que se hablaba era del partido del domingo. Porque la gente creía y dice, no, era así. Y en el interior es todo igual. La gente, todo estaba en el fútbol. El año 1958 será un momento bisagra en la historia deportiva de la ciudad. Cuando el Piriápolis se clasifica para jugar por primera vez el campeonato departamental. Coronándose campeón, siendo el primer equipo del balneario en conseguirlo. Entonces, cuando viene, en el 58 vino Sabatell. Y Sabatell era un gran técnico. Sabatell fue el que inició, digamos, la era esa importante. Porque era un tipo que tenía mucha experiencia de Montevideo y tenía picardía. Y decía, después que habíamos jugado y practicado y habíamos dado vuelta a la cancha y acá, dice, bueno, al final, dice, vamos a hacer fondo y vamos a dar una vuelta a la pista. La pista de los autos, dice. Corre la pista para arriba, corre la para abajo y dale, dale, dale. Era un tipo que exigía mucho sacrificio. Pero en el fondo después fue compensado, ¿no? Una cosa que me enseñaba, que era muy buena, era, decir, buscar que el puntero se rime a la esquina. Vos sos tú y las dos rayas. Ya está, ya ahí no puede pasar. Hubo un momento de muy buenos jugadores, viste, que a veces no se juntan. Sin embargo, a veces en esa época se juntaron. Se supone que nosotros teníamos un señor cuadro. De Montevideo venía Martí Arena, que era arquero. Viene de Garay, que era un setreja que había venido de Danubio, venía este. Y Montovane, ese Montovane era así, jugaba un montón ese, no ven, bajito así, pero jugaba por cinco, seis. Venía directamente del partido esos tres nomás. Lo demás todos éramos acá. La delantera era Caico, al medio jugaba el Tito Sosa y Fernández Chávez en algunos casos. A mí me decían, por ejemplo, que yo venía por la punta y tiraba al arco. No, no tires al arco. Dale para atrás que el gol es tuyo, me decían. Y se lo tiraba para atrás y estaba ahí, no me entiendes. Y entonces fue el famoso gol de la oveja. Pues Montevideo trae gol de la varija, pero era nacional. Y acá está el gol de la oveja. Y vamos a dar dos a cero nosotros. Estaban clasificados para, viste, campeonato de acá. No hacen un gol, dos a uno. Y faltando pocos minutos, piden ahí un córner. Y sale la pelota afuera y se va lejos, ¿no? Y justamente en ese momento pasaba una trompita de oveja. Andaba uno a caballo con una oveja. Y una oveja entró a la cancha. Y entró una oveja al área de Martínez Reyes, el golero. Y Martínez salió corriendo afuera a sacar la oveja. Corrió primero hasta la punta del área. Y fuera para acá, échale, para allá. Y entonces estaba corriendo la oveja, tirando el córner y no hacen el gol. Y bueno, ahí nos mataron y pudimos el mismo campeonato. Se dio que ganó el Piriápolis a serie de él. Y el Atena, los de ellos. Jugamos nosotros. La final del 58 con el Atena. Partido y revancha, viste. En San Carlos, que nos ganaron ellos. El partido ahí era difícil. Porque aparte eran cuadros. Ya ves que tenían historia. Tenían sedes. Tenían estadios. San Carlos tenía un estadio. Con tribunas así para arriba. Que no había en ningún lado. No, ganaban 3 a 1. Pero antes, antes del final, se armó un lío. Echaba Marti Arena el golero. En el primer final con Atenas, se armó un lío. Y termina Marti Arena preso. Y allá, de madrugada, salieron para Garzón a buscar a que estaba muerto de frío en la celda. Teníamos que... Habíamos perdido allá. Teníamos que ganar ahí en Punta Fría, pero... Y fue cuando se quiebra, que Julio quebró. Y justamente a... A grúa. Dice, bueno, vamos para la cancha, vamos para la cancha. Y yo le decía, mira, que yo te voy a quebrar una pata. No, no dijimos. Entonces, empezó el partido. Y nos habían pasado 20 minutos. Vi una pelota, me picó adelante, se la toqué por arriba de la cabeza. Y yo todavía me parece que lo siento con los tacos. Traca, hice la cabeza. No. Ganamos 2 a 0. Se jugó el 7 de diciembre, creo. Por ahí jugamos una final. Y ganamos 4 a 2. Hicimos 3 goles. El Sábado Martín, de la de la Flores. Hicimos 3 goles y el Mantobal está en el juego del mundo. Teníamos campeona ahí, y toda la caravana. Pidió toda la caravana a Pinapa, a la confetería Delta. No es por nada, pero en ese momento, Pinapa tenía un buen cuadro también. Si bien la conquista deportiva de 1958 fue el primer triunfo de un Piriápolis Fútbol Club, que siempre ambicionó tener una gran historia, faltaban todavía las bases materiales que dieran firmeza a su glorioso futuro deportivo. Esa etapa comenzó con un empresario de origen griego, vinculado con el mar y con la pesca. Quien un buen día navegaba en una pequeña embarcación por las costas de Playa Hermosa. Y decidió echar raíces allí, comprando un castillo e invirtiendo dinero y esfuerzo. En ese lugar que entendió era su lugar en el mundo. Él emigró, viste, de Grecia y, bueno, llegó a Buenos Aires. Después de Buenos Aires vino acá a Uruguay. Se relacionó con gente de Montevideo y, bueno, compraron campos acá y empezaron a fraccionar. Y ahí surgió lo que es Playa Hermosa, ¿sí? Ana Asnoti vino a la Argentina y trabajaban con Onasi de Mossos. ¿Onasi qué le pasó? Empezó a trabajar en la parte naviera. Ellos vinieron y compraron todo ese fraccionamiento de Playa Hermosa. Entonces él agarró con capacidad, compró máquinas, hizo las calles, después te daba el terreno. Ah, tiene caída. Se lo rellenamos a la altura que quiera. Era un adelantado. Él fue muy importante en los años 60 en el club, sobre todo impulsando infraestructura. Llevó a cabo la sede en la calle Uruguay. ¿Tenés algún cuento de la sede, cómo surgió todo? Sí, sé que en ese momento el club no tenía sede. Bueno, se juntaron voluntades y se compró el predio ese que está ahí en la calle Uruguay. Y después, con la ayuda de más gente, se hizo la obra. Pero la sede estaba de la carnecería de la esquina de la Toria ahí. Una cosa es decir, bueno, es un cuadro. A Nasnoti le puso el alma eso. A Nasnoti muchos más, ¿eh? Vamos a entendernos. Pero cuando había que poner plata, a Nasnoti ponía. Porque con la sapiencia de él y con un poco la situación económica de él y todo eso, ayudaba a jerarquizar a Espinépolis, ¿no? Porque a Nasnoti resolvía todos los problemas. Ya teníamos para él los partidos, los jugadores de primera, teníamos uno único que tenía chico, él, que llevaba el personal. En su propia vida. ¡Gracias! A Nasorti. Gracias por ver el video. Muchos clásicos ganados, como la histórica primera goleada por 6 a 1 contra Tabaré, no fueron suficientes para que en la década del 60 el Piriápolis pudiera coronarse campeón de zona este y romper la hegemonía de Raúl. Piriápolis abrió la década con la figura internacional de Héctor Escarone como director técnico, pero sufriendo una profunda crisis económica que repercutió finalmente en los resultados. Acá ya fue campeón mundial desde el 30, pero lo llevaron de Italia y jugaba por la selección de Italia. En 1964, Piriápolis retorna a Primera División, consagrándose campeón invicto de la Divisional de Ascenso, liderado futbolísticamente por su capitán, Juan Carlos el Pocho Caparrós, un símbolo de adhesión a la institución y gran figura en la selección de Maldonado en ese entonces. En 1968, la democracia uruguaya parecía iniciar una trágica agonía, en medio de una profunda crisis, altos niveles de agitación social, violencia guerrillera y represión estatal, iniciándose un agónico camino que llevará al golpe de estado del 73. Sin embargo, para el Club Piriápolis esos años marcaron el comienzo de la consolidación material, cuando Carlos Bonilla Peinado asume la presidencia en 1968. Yo me pongo a pensar lo que era esto, cuando estamos hasta ahora en alto bolsado, en bosque y todo. Carlitos Bonilla fue muy importante en el club en los años 60 y consigue el predio donde está asentado el club hoy. Exacto. ¿Qué me podés contar de Carlitos Bonilla y de cómo consiguió todo esto? Él había visto en Europa que ya empezaban a funcionar predios como este, como camping. Acá prácticamente no se conocía esa modalidad de hacer turismo. Se acampaba, digamos, muy artesanalmente. De Carlitos Bonilla, el alma mater de toda esa evolución que tuvo el club y eso llegó a los lugares que había que llegar para questionar. Porque, digo, desde el presidente de la república hasta el ministerio respectivo. Se consiguió hacer un incómodato con catástrofe. Pero era un monte cerrado eso. Y cuando las máquinas movieron de una, dejaron como para hacer alguna tribuna en los costados de la cancha. Hay una anécdota que se cuenta de que en la concentración había unas placas mortuarias. Sí, claro, claro. Él consigue unas placas que hasta tenían la intención. La Q, la P y la D. Se paga el cárcel, ¿no? De camping, en esa época, había camping. Pero nada que ver con lo que es ahora. Es el principio inicial de lo que es hoy el camping. De todo lo que es hoy el club. Porque le ha dado una posibilidad económica que en otras épocas vivíamos corriendo. Se pudo contar a la médica de no tener que apagar la luz y el agua. Con una posición económica cada vez más firme, la década del 70 implicó para el club el desafío de poder concretar en los campeonatos de liga la grandeza deportiva que hoy se le reconoce en la zona. El primer campeonato de zona oeste se logra en el año 1975. Manteniendo prácticamente el plantel del año anterior, el club apostó fuerte sobre la base de tres figuras. Un gran arquero, Julio Lachola Garrido. Un exigente director técnico, Edison Russo Salaberry. Y un nuevo experiente, Cirilo Cholo Itat. ¿Qué diferencias hubo en ese campeonato, ese año, con los años anteriores que se da la posibilidad de salir campeón? Bueno, creo que fue justamente un poquito lo que te decía de quienes habían venido. Vino gente, se tomó el trabajo de entrenamiento ya de una manera más seria. Vino el ruso Salaberry. Con él vinieron un par de jugadores que perfectamente se acoplaron a lo que quería el club. ¿Sabes cuál era el problema que tenía Piría? Pero es que todos los años cambiábamos parte del plantel. Y esa era una desventaja. Pavaré lo mantenía, Rauza lo mantenía. ¿Te das cuenta? Y tú sabes que vienes un año y campeás en plantel y a veces te funciona, pero otras veces no. Eran bastante parejos, pero aquí, por ejemplo, vinieron jugadores con poquito de experiencia. Entonces, no es lo que jugaba, sino cómo se complementaba cada uno. Y empezamos a trabajar, porque había que empezar el campeonato zona. Precisábamos yo, con el ayudante mío, puse al Pocho Caparró. Y a mí me servía muchísimo porque me llevaba a conocer. Pero la gente que venía era toda un poquito nueva y otras partes van de Piriápolis. Re costaba un poco los muchachos porque había muchos que trabajaban. Las preparaciones a nosotros salimos a correr por todos aquellos montes, ¿te das cuenta? Y esa era un poquito la ventaja que sacábamos nosotros en el correr, que estábamos mejor físicamente. A su manera, nos mentalizó de que sin trabajo no hay logro. La chuela era muy buena. Aparte, ya tenía el don ese de cómo jugaba el básquetbol, el cuerpo lo favorecía. Era una facilidad enorme. Era muy ágil aquel. Y trabajaba mucho y como todo. A veces era medio mimoso. Se enojaba porque lo movíamos mucho. Se dice que los goleros son locos, bobos o tarados. No es que yo jugara y quisiera. Yo lo que no quería era perder. No, yo no. Era un jugador muy bueno. Yo te digo porque no lo paraba a nadie. Le gustaba ganar y ganar y ganar. Y tuvo a Rausa en la funda de años. Después fue en el 65. Fue para la Atena. Después volvió a Rausa. Y después también lo me pide a Prado. Yo siempre picaba de un lado, picaba de otro. Creaba espacio para nosotros. Muchos grandes jugadores. Choloica por nombrar algo. O a alguien. Un monstruo. Un tipo que mide unos 60 y poco. Y era el mejor cabeceador. Y el más lindo. Y el más lindo que cabeceaba. El con más perfección. Con más técnica para todo. Eso fue un monstruo. Pero hubieron muchos. Todos los partidos fueron difíciles. Ganábamos y empatábamos. Pero no el último fue. Que salimos campeones. Que le ganamos a Tabaré la cancha. Nosotros de Piría por el borde. Le ganamos 3 a 0. Que yo cualquier cantidad. Y seguro nosotros andábamos bien. Físicamente se andaba bien. Salimos campeonismitos eso. Bueno Roberto Vicente te diría. Que fue un inteligente. Era muy hábil. En la liga. De lo que era el fútbol en sí. De reglamento y cosas de esas. Muy inteligente. Muy capaz. Muchachos vamos. Un poquito más. Camino el árbitro va a terminar. Uruguay, 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 Uruguay. Uruguay, Uruguay, Uruguay. Uruguay. Aquí nos abrazamos. Uruguay con talión. Juan Carlos conmigo. Grosso conmigo. El público. El público entra así. Aquí Uruguay. Ganó el día Brasil por 2 a 1. Gana la Copa de Oro. Así está el 20 de campo. El 3-8. Uruguay gana 2 a 1. Por 30 años. Al comenzar la década de 1980, la llegada del color a la televisión implicó para los uruguayos ver el fútbol con otros ojos. No fue así para los hinchas del Piriápolis. Fueron más bien tiempos grises, de progreso institucional, pero de una nueva crisis deportiva. Mientras se construía la tribuna y las cabinas de transmisión del estadio, por segunda vez se tuvo que vivir un nuevo descenso del equipo. Nombran ese año a Aníbal Sosa, a Tito. Nosotros veníamos la mayoría de jugar todos, ya te digo, en inferiores, en esa época. Y nos reúne y dice que el club había tocado a fondo. Y nos ponen un compromiso con el club de poder sacarlo de la situación que estaba. Y me acuerdo que arma un plantel con todos los jóvenes de acá. Y de ahí subimos. Al otro año vuelve a mantener el mismo plantel, pero le suma jugadores de experiencia. Y después era la base todos los muchachos de acá, ¿no? Y así fuimos sumando puntos y puntos. Y llegamos al último partido, me acuerdo, con una diferencia así de un punto o dos puntos con Rampla. Me parece que era el segundo que venía. Y nosotros ganamos en Rauza. Y de ahí nos comprometimos todos. Y logramos el objetivo que fue salir campeón ese año, en el 83. El baby fútbol comienza a desarrollarse en 1986, impulsado por Roberto Poce, Evaristo Martínez, Richard Silvera y Rómulo Chiquito Balaguer, entre otros. Quienes vieron en el fútbol infantil una herramienta de integración y socialización deportiva. En el primer año de competencia en la liga de baby fútbol, el club se consideró campeón general. Y desde entonces ha tenido una importante participación en dicha liga a nivel de títulos. Siendo una verdadera escuela de vida que tuvo su sede en los vestuarios y en los campos de juego. El histórico protagonismo en los primeros lugares que el Piriápolis Fútbol Club se merecía, comenzaría a consolidarse con la llegada de Aníbal Chivo Heredia. Quien con su conducción técnica, moldearía una de las generaciones más ganadoras de la historia del club. ¿Qué te acordás cuando llegaste al club? Me encontré con una infraestructura que era muy rica, muy alejada a la realidad de la cual yo provenía de la ciudad de Minas, donde tenía carencia de todo tipo. Traté en un momento de potenciar lo deportivo, aquellos valores que tienen experiencia. Una filosofía mismo del Tito Sosa. Dijo, bueno, acá hay que empezar de cero, hay que arrancar y todo jugador del club. Todo jugador del club. Teniendo en cuenta que los equipos rivales tenían jugadores experientes, jugadores veteranos, lo cual intentamos llegar al gol con alguna maniobra preparada o con algún error del rival y mantener esa ventaja. Y creo que eso a través del campeonato nos fue dando resultados positivos. Tu debut en el club no fue muy auspicioso. Es cierto, recuerdo que comenzamos un clásico con Trabaé en un campeonato preparación, el cual había una diferencia entre un equipo bien armado, como era Tabaré en aquella ocasión, con gente muy experiente, y nosotros con una cantidad de jugadores juveniles, que realmente algunos debutando en esa categoría, que enfrentamos realmente un clásico con los nervios naturales. Nosotros perdimos 7 a 1, que para muchos quedó en el recuerdo hasta el día de hoy, en ese campeonato preparación. Nosotros lo tomamos como una rica experiencia y de ahí partió un camino que nos permitió en la década del 90 lograr muchos títulos con esa gente nueva en el club. Cuando llovía, siempre nos estaba diciendo que mientras el rival comía trutas fritas y tomaba mate con la madre, nosotros teníamos que entrenar. Y así partió una base física que a la postre nos dieron buenos resultados. Mirando fotos de los murales de esa época, había jugadores que la gente decía que no podía llegar a una primera y sin embargo salía un campeón. Pudimos armar un año 88 bastante bueno, bastante bueno, y en el 89, ya con un plantel que tenía bien armadito, con un sistema de juego que él aplicó, se veía que hace tiempo hacíamos, se veía que teníamos un kinesiolo, que nosotros lo hacíamos entrar, y iba con la valijita, y cuando el partido estaba difícil se le abría la valijita en la mitad de la cancha. En el 91 se gana un nuevo campeonato, esa vez contra Tabarino una final, ¿qué recordás de ese campeonato? Me acuerdo que fue una final muy cerrada, donde el plantel que teníamos era corto y usamos todas las artimañas había y por haber, y con dos delanteros, Daniel Benítez y Juan Temarres. Me acuerdo que Heredia había puesto unas sanciones a Daniel Benítez, Fernando Falla, no me acuerdo quién más, y llegamos a los partidos finales con Tabarino y lo había dejado en el banco. Seguimos patando en el alargue y fuimos a los penales, y había que definir. ¿Quién definía? Daniel Benítez, que lo había puesto Heredia en el alargue, y me acuerdo una anécdota que pasa por los míos, y me dice, la voy a tirar afuera. Digo, ¿cómo va a tirar la pelota afuera? Así, me dejó en el banco suplente y la voy a tirar afuera. ¿Qué es? Cuando llegó a la pelota, dice, que vio tanta gente y la emoción que había, la colgó en un ángulo y ahí ganamos, unos 4 a 3, me parece que fue ese partido por penales, y logramos el título del año 91. Viene la directiva de Carlitos Giner, se conforma una directiva con ambiciones de hacer algo importante. Todos metidos en su área, Villar será, Villar, 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 ¡Gol! 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 Basado en el plantel fogueado por tantos años por Heredia, y reforzado con grandes incorporaciones. Entre ellos, la de Jorge Bombavillar, campeón de América con Peñarol en 1987, llegando en su plenitud para dejarle grandes cosas al Piriápolis y al fútbol de Maldonado. El golero de La Valleja, Poco Britos, que era amigo mío, nos recomendó contratar a Jorge Bombavillar y a Robinson Hernández, que eran dos jugadores que le podían aportar al equipo grandes cosas, ¿no? Bomba venía de River de Montevideo, que fue Sátires que lo había dirigido, y el otro año venía de Japón, y estaba, aparte, con 29 años, en su plenitud, joven, con todo el potencial. Robinson Hernández era un jugador de mucha experiencia, mucha trayectoria, había jugado en Argentina, uno de los jugadores más importantes que tenía en América de México, porque ellos estaban entrenando en la selección de La Valleja. Bueno, la idea fue empezar ahí, de a poco, armar el equipo, un equipo más profesional. La llegada del Bombavillar fue muy importante para el club. Un gran aporte, yo ya lo conocía desde niño, porque lo había dirigido en Esportivo Minas, cuando se inició, teniendo 13 años, ya mostraba condiciones exquisitas, como un jugador diferente, y cuando llegó acá al club, indudablemente, tuve una parte con él, le dije, mira, Jorge, acá el fútbol es diferente a lo profesional que tú promienes, yo te voy a las herramientas para defenderte, el 50% va a ser mío, el 50% va a ser de la atención que tú puedas prestar. Y en la cancha era impresionante lo que aportaban ellos dos, toda experiencia, dos referentes impresionantes para una institución del interior, tener esas dos clases de jugador, era algo maravilloso. Y uno piensa, cuando viene al fútbol personal, ya está. No, él era el primero en llegar, el último en Ince, entrenaba, así ya, tenías a Villar, ¿viste? Era como jugar con 12, y era dársela a él, era dársela a él. Y nosotros ahí teníamos un buen equipo, jugábamos, pero sabíamos que era robar y dársela a él. Y ahí vimos goles de todos los colores que tú pidas, el hombre te hacía de chilena, de volea, de tiro libre, de penal, de jugada. Y era como el nexo entre la directiva con los jugadores, a veces había algún problemita con algún jugador, o algo a solucionar en la parte de materiales, cosas que faltaban y eso, y bueno, y ellos hacían de nexo, muchas cosas, ¿no? En los años 90, nosotros ya teníamos una experiencia, unos años gigantescos, heredías, nos hacía concentrar. Todos los sábados no había chance. Al ver que venía gente que había tenido mucha experiencia, como Villar, Hernández, que les encantaba concentrar, nosotros también no podíamos decir nada, nos gustaba salir, pero concentrábamos con alegría, ¿no? Estaba buena la concentración. Dentro de la Algarabía continuamos en el Campeones Olímpicos para Prima Visión, para su programa Lo Mejor de Ospi, el Pueblo de Interior en todos los canales del país, Canal de Cable, junto a nosotros, el popular Chino Aguirre. Felicitaciones, Chino, brillante triunfo. Bueno, muchas gracias. Sí, fue un triunfo, ¿no? Muy lindo, ¿no? Porque ganar una final por 3 a 0 no siempre pasa, y bueno, se nos dio el resultado, y está, ahora hay que festejar. Aníbal, ¿cómo me podés describir al Chino Aguirre como jugador? Bueno, el Chino Aguirre lo vine a conocer ya en el Piriaple de Visiones Menores, donde estaba Altito Sosa. El Chino para mí fue un jugador extraordinario, ganador en todas las canchas, muy respetado por ser uno que respetaba al rival. Yo creo que fue una muy buena producción en esos años a través de un respaldo directriz que creyó en un proyecto y que llegó a que saliéramos campeón federal en el 95, y posteriormente en el 96 campeón del interior con la base del Piriaple. Un montón de jugadores que venían de la época de Heredia, de muy buenas condiciones, jugadores de selección como el Chino Aguirre, por ejemplo, en Cáceres, Picoña, Posse. Y dio resultado, ¿no? Jugadores que maduraron desde el arco, la defensa, medio campo arriba, era impresionante. Es un equipo, digamos, yo creo que en su momento, en la zona de desbatir. Campeonato muy lindo, se ganó el Campeonato de Zona y bueno, después venía a hablar que fue lo más grande. Y en el 95 se arma el equipo que se ha visto mejor hasta ahora, y me acuerdo que era el equipo para llegar al Campeonato Departamental, que fue el que se logró, ¿no? Antes del 95 se aleja a nivel que ella sume desde arriba. Lo que pasa es que ese año, cuando pudimos tomar el club con el profe Verdier, sabías que vos tenías 13, 14 jugadores que perfectamente podían jugar en cualquier momento. Pero teníamos Villar, Claudio Pérez, Pico Hernández, Jano, Laporta, Fabio García, Zenén Cerrón, Néstor González. ¿Y todo eso? ¿Entran todos? Cuando vino la chola cambió el estilo de fútbol, ¿no? Vos, depende de los jugadores que vos tengas, cómo vas a jugar. Si lo que estaba con la chola, había más gente que tenía buen toque de pie. Fue lo completo, como vos dijiste, con la frutillita a fin de año. Se ganó el campeonato de zona y bueno, después ni hablar, lograr este, el campeonato departamental que fue lo más grande. Nada menos que con la terna. Y en esa final, favorito absoluto. Tanto es así que al tener partido acá nos ganan con cero. Nosotros nos toca el primer partido acá y nos hacen el penal y perdemos cero, pero sin merecerlo, sin merecerlo. Seleccionó el chino y ingresé yo, que era el defensa que estaba. Fretábamos al mejor equipo del departamento, ni hablar. Era difícil porque Atenas tenía un equipazo, era una selección uruguaya porque tenía jugadores los mejores en los puestos de cada departamento, tenía el mejor Bada que era de Cerro Largo, el mejor 5 que era de 33. Y después el domingo fue en la cancha de Atenas. Se sabía que ellos tenían todos los globos inflados en la sede y la comida toda preparada y los enguchitos y todo. Y fuimos a San Carlos y fuimos superiores el primer minuto hasta el último, netamente superior en la parte futbolística, la parte anímica. Se dio así, el cuadro cambió estructuralmente con el partido con Atenas, con Gustavo Largo y el pico en el cero. Un ñoño atajó, sacó todo lo que tenía que sacar. Vas a ganar Atenas, el campeón de Liga Mayor, Atenas 1, Fabricio Méndez. Amondaraín, a media, Néstor González. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Piriápolis! Ellos fueron un tiro libre de Piriápolis, de la mitad de la cancha. Me enganchó en la mitad del viaje de que iba y justo me cayó a los pies, le pegué un pelotazo y ellos van a despejar, hay una defensa de ellos que quiere despejar y se la saca del goleiro y se la mete para él. ¡Gol! ¡Gol! O sea, fue un gol con Solalta y fue la gol. ¡Gol! ¡Gol de Piriápolis! ¡Gol de Piriápolis! ¡Gol! La pelota, la pelota, la pelota, la pelota, la pelota. ¡Gol! ¡Gol! Ni siquiera Bondaral pudo tapar 22 minutos de juego, señores. ¡Van a piliar por 3-1! Y a la vista estaba el pico y su gol. Un gol de cabeza de Villar. Estaba todo. Y jugando bien. Y jugando bien. Más no se podía pedir. Es que era algo histórico. No era para cualquiera. A los ajustes fiscales, a fines de junio, se suma la adopción de la libre flotación de la moneda. Apenas unos minutos después de las 10 de la mañana, terminaba la conferencia de prensa del ministro... Entretanto, los representantes uruguayos estaban realizando una negociación a contrarreloj en Washington con el Fondo Monetario Internacional. Mientras, 220 empresas se declararon en bancarrota. Víctor, ¿cómo llegaste al club? ¿Cómo llegamos al club? Fueron momentos... El club estaba mal en esa época, en el 2000. Regina ahí apareció, con su... medio desesperado. Hicimos una lista y entramos en el 2000 y entramos al club. Y bueno, tuvimos unos años que... que nos costó, ¿no?, este... recuperarnos. Porque después del campeonato del 96, 97, que era un supercuadro que tenía periodo en esa época, este... Pegamos un bajón porque ya el club jugó con más jugadores del club, mismo. Y bueno, ahí tuvimos unos bastantes tropezones, pero... Pero fuimos levantando de a poco. Cuando yo me voy en el 2002, el club, este... venía en una crisis. Al llegar al 2000, ¿qué? Casi, casi... Bueno, ahí apareció... ¿Quién apareció? Me convocaron para dirigir. Con mucho gusto volví a la institución en un momento muy difícil. Último en el campeonato. Logramos trabajar mucho en lo psicológico para levantar ese plantel. Y salvamos y continuamos en la Divisional de Preiglegio. Y después empiezan a ver obras acá. Después de esos años deportivos que fueron buenos, empiezan nuevamente a crecer en infraestructura del club. Y se hace un comodato por la sede vieja. La sede está dada en comodato a tres oficinas del estado. A cambio del comodato por todo el predio acá, o sea... ¿Cómo surge la idea del gimnasio? Bueno, la idea del gimnasio era... Ya veníamos hacia... Estaba Fernando Falla, uno de los impulsores del gimnasio. La necesidad que había para el tema futbolístico. Esto se inaugura en el año 91 en la presidencia de Carlos Wiener. De Carlos Wiener, sí. Pero hay una anécdota con Romeo Meneses que fue el que levantó... Sí, Romeo, Romeo. Fue el que hizo parte de esta obra, parte de esta obra. Y bueno, le quedamos debiendo muchísimo dinero. Esa es la verdad. Y un día nos tocó ir a la casa de Romeo a explicarle que no había plata. Pero la obra estaba hecha, el trabajo estaba hecho, pero había plata. Entonces Romeo nos dice... Bueno, muchachos, todos tenemos que colaborar con el club. Cuando puedan, arreglamos eso. Y si no, no lo arreglamos nunca. En 2005 cuando vuelvo, el club venía levantando de a poco. Salimos campeón en el 2006, invicto, con un gran plantel de compañerismo. Tenemos los 10 años sin perder un clásico, que venía siendo capitán. Y no es solo llevar una cinta, digo. Me ha dejado muchas alegrías y me ha dejado amarguras también, ¿no? Como no puede haber llegado a ser campeón del interior. Pero lo más lindo que me dejó el club, sinceramente, es haber jugado con mi hijo, ¿no? En el tema futbolístico aspiramos, por supuesto, a estar en la A, en la Copa de la Inglaterra. O sea, creo que siguiendo, como venimos hasta ahora, el crecimiento que lo vamos manteniendo ante el deportivo y todo el tema de inversiones y demás. Y bueno, poder estar dentro de unos años, a nivel nacional, es uno de los cuadros más importantes. Es lo que está pasando. ¡Gracias! 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 Es un recorrido que lo llevará a tener un siglo de historia. Los últimos logros sociales del club, acompañados por sus conquistas deportivas en la última década, no hacen más que continuar el espíritu de aquellos que dieron todo por una institución, que dio sus primeros pasos siendo 11 camisetas y una pelota. ¡Gracias! 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 Esciversity! ¡Gracias! ¡No! ¡No! Yo Anselmo, él lo gastó todo en el fútbol. Hablo de una cantidad de gente que merecería de repente tener un destaque en su grande en la historia de Piriápolis. Y acá, en esta cancha donde era todo árboles, para mí, como yo le digo, vos sos hincha de quién? Yo soy hincha de Piriápolis. Pero vos no soy de Peñal. No, para mí es Piriápolis. Para mí es lo más grande. Piriápolis. 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 Piriápolis.